Factorizaremos. Para ello nos preguntamos, a ver, ¿hay alguna variable que se repita en todos los términos? Vemos que sí, ¿verdad? Se repite el b en todos, así que sacaremos el b afuera. Así. ¿Qué más? Acá hay números. A ver, ¿habrá algún número que los divida, que pueda dividirlos a todos ellos? El 3, ¿verdad? Los divide a todos esos números, así que el 3 acá afuera. Así que de acá salió 3b, que queda a con el ax a la 2. Baja el menos, ahora de acá. Acá hay un 12. 3 por cuánto te da 12? Por 4. El b salió afuera, así que queda a. Baja más. 3b salió afuera, así que queda x elevado a la 2. Baja el menos. Para llegar a 12. 3 por 4, ¿verdad? 12. Y el b ya salió afuera, así que queda así. Ahora, dentro del paréntesis se puede hacer algo. Acá ya no hay algo que se repite en todos, pero se parece esto con esto, ¿verdad? Porque tiene un menos 4. Así que voy a agrupar entonces esto primero con esto. Porque se repite su x elevado a la 2. ¿Qué queda acá? Si es que le sacas x a la 2, queda el a. Este más, ponemos acá. No olvides que acá hay un 1 invisible. Si salió x a la 2, queda ese 1 todavía. Ahora, en los que sobraron acá y acá. Menos 4 sale afuera. De acá salió menos 4, así que queda a. De acá salió menos 4, así que queda más 1. Y siempre vamos a comprobar con la ley de signos. Menos por más, menos. 4 por 1, 4. Ya está. A ver acá. 3b vamos colocando. Ahora, de esto, vemos que se repite el a más 1, ¿verdad? Entonces, a más 1 por acá. O sea, sacamos afuera el a más 1 de esto. ¿Qué quedó? De acá si sacas el a más 1 fuera, queda todavía x a la 2. Si de acá sacas el a más 1, queda menos 4. Y listo. Entonces, esto salió de todo este paréntesis grande. Acá todavía se puede, ¿verdad? Porque hay una fórmula que se llama diferencia de cuadrados. Pero para ello, cada uno tiene que tener su exponente 2. Primero es acá la resta multiplicado por la suma. Y ahora baja todo esto. Acá, x a la 2 menos. A ver, ¿qué número elevado a la 2 es 4? 2, ¿verdad? 2 a la 2 es 4. Listo. Ya vamos a poder aplicar la fórmula. Entonces, ahí, primero, todo esto va a bajar. Y ahora, a este de acá. Primero, a menos b, o sea, sería x menos 2. O sea, las bases, el x y el 2. Y ahora acá al costado la suma. Así, más 2. Esta es la factorización. Esta es la factorización. ¡Gracias!